y todos contando las mañanitas ok? porque si no, dale dale, porque si no, no va a haber bolsita ok? una, vamos a comenzar, ah ya van a tomar fotos? ponte aquí mi amor, mira Iván, monta Iván ya? ya, ya, ya? bueno y vamos a comenzar, una, dos, tres dale dale dale, no pierdas el niño porque si no pierdes, pierdes el camino ahora sí le da, ahora no le das porque tienes cara de con el con las franjas dale dale dale, no pierdas el pino Porque si lo pierdes, pierdes el camino, ahora a ti le das, ahora no le das, porque tienes para, mejor de cobrar, para curar. Gracias por ver el video.